La impunidad del asesino es la desaparición, es la violación y la culpa no era mía ni donde estaba ni como decía. El violador eres tú, el violador eres tú, la policía, los jueces, el Estado, el presidente, el Estado opresor es un macho violador. El violador eres tú, el violador eres tú, el violador eres tú. La lucha sigue sin temor, el violador eres tú, el violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú, el violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú. ¡Gracias!